Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Es probable que usted sea una de esas personas que se queja porque no lo aman tanto Tal vez dices que a mí no me aman, no me quieren, me desprecian, me rechazan No lo quieren en su casa, no lo quieren en su trabajo, no lo quieren en ningún lado Sin embargo también hay muchos aquí que estamos recordando con mucho aprecio A personas que se han sacrificado por amor y gracias a estas personas estamos aquí Cuando usted piensa en alguien que le ha amado sacrificialmente, ¿en quién piensa? ¿Su mamá? ¿Su papá? ¿Su esposa? Hay personas que se han sacrificado por amor a nosotros Los padres muchas veces dejaron de viajar con tal de darnos lo que necesitábamos Dejaron de comprar cierta ropa que les llamó la atención con tal de educarnos Dejaron de cambiar su carro por otro más nuevo con tal de sostenernos Se puede dar sin amar Pero no se puede amar sin dar Cuando nosotros amamos, damos Y la manera de expresar el amor es dando Por algo dice la palabra de Dios Hay más dicha en dar que en recibir Y por eso es que Juan 3.16 es una demostración grande de que tanto nos amó Dios Juan 3.16 dice Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo un ejército Subraya ese verbo Tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito Para que todo el que cree en él no se pierda Sino que tenga vida eterna Hay familias que dan a sus hijos hoy en día Hay familias que dan a sus hijos para que formen parte de los ejércitos del mundo Y si esos ejércitos entran en batalla Siempre hay el riesgo de que ese ejército sufra bajas Y los hijos que usted dio para el ejército No vuelvan a casa excepto para ser sepultados Todos en esta vida cuando tenemos hijos Es para darlos a la sociedad Los damos para que sirvan Como médicos Para que sirvan como misioneros Los damos para que sirvan como mecánicos Como obreros Pero nuestros hijos son para darlos Por eso es que la pregunta a menudo es ¿Qué clase de mundo vamos a dejarle a nuestros hijos? Pero para mí es más importante ¿Qué clase de hijos vamos a dejarle a este mundo? Si nosotros dejamos hijos honrados Bien educados Obedientes a las leyes Dispuestos a servir Dispuestos a dar su vida Por su hogar Vamos a tener nosotros un mejor mundo Por eso cuando leemos aquí Que porque tanto amó Dios al mundo Que dio a su hijo unigénito Para que todo el que cree en él no se pierda Sino que tenga vida eterna Tenemos que reconocer Que el amor de Dios es inmensurable Dios no envió a su hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para salvarlo Por medio de él Versículo 18 El que cree en él No es condenado Pero el que no cree Ya está condenado Por no haber creído En el nombre del hijo unigénito de Dios Esta es la causa De la condenación Que la luz Vino al mundo Pero la humanidad Prefirió las tinieblas A la luz Porque sus hechos eran perversos Pues todo el que hace lo malo Aborrece la luz Y no se acerca a ella Por temor a que sus obras Queden al descubierto En cambio al que practica la verdad Se acerca a la luz Para que se vea Claramente que ha hecho Sus obras En obediencia a Dios ¿Cuántos hemos ya creído En Jesús Como el unigénito hijo de Dios Como nuestro Señor y Salvador? La gran mayoría De los que aquí estamos Hemos creído en él Y si usted no ha creído en él Aún Hoy al finalizar Esta predica Usted tendrá la oportunidad De decir Señor Yo también Creo en ti Porque Tanto nos amó Dios Que aún siendo pecadores Cristo Murió por nosotros Romano 5 6 dice A la verdad Como éramos incapaces De salvarnos En el tiempo señalado Cristo murió Por los malvados ¿Por quiénes murió Cristo? Por los malvados Es decir Por mí Por usted Todos los que aquí estamos Pecadores Fuimos El objeto Del amor De Dios Porque por nosotros Murió Jesús Romano 5 7 Difícilmente habrá Quien muera por un justo Aunque tal vez Haya quien se atreva A morir por una persona Buena Pero Dios Demuestra su amor Por nosotros En esto En que cuando todavía Éramos pecadores Cristo Murió Por nosotros Tanto nos amó Dios Que dejó que su hijo Fuera tentado En todo Pero Sin pecado Hebreos Hebreos 4 15 Dice Porque no tenemos Un sumo sacerdote Incapaz de compadecerse De nuestras debilidades Sino uno que ha sido Tentado en todo De la misma Manera Que nosotros Aunque Aunque sin Pecado Cuantos han sido Tentados Alguna vez Que tipo de tentación Ha tenido Sexual quizás Bueno Jesús también Tuvo tentaciones Sexuales Él también Fue tentado Por el enemigo En ese aspecto La gran diferencia Entre Jesús Y nosotros Es que Jesús fue tentado Pero no cometió Pecado Ha usted Ha sido Tentado Alguna vez Con Robarse Algo Que no es Suyo Bueno También Jesús Tuvo esas Tentaciones Usted Ha tenido La tentación De Estrangular A alguien Probablemente Jesús También Tuvo Ese tipo De tentaciones Cuando dice Que fue Tentado En todo Que quiere Decir En todo Pero Sin pecado Esto quiere decir Que ser tentado No significa Estar en pecado Usted puede ser Tentado Pero Obtenerse De caer Ante la tentación Alguien dijo Que no podemos Evitar Que los pájaros Vuelen Sobre nuestra cabeza Pero si podemos Evitar Que hagan Nido ¿A cuánto Se les ha parado Un pájaro En la cabeza Alguna vez? A mí Sí Estaba En una ocasión Comiendo Con mi familia Allá En En el Instituto De recreación Para los Trabajadores En Retaluleo En ese Entonces El Restaurante Principal Era el Único Que había Que estaba A la par De la piscina Y como Era Destapado De los Lados Los pájaros Llegaban Allí Había Comida Y aprovechaban Y comían Y perdieron El miedo A los Humanos Y un día Estaba yo Ahí sentado Con la familia Cuando un Gran Zanate Se paró En mi Cabeza Como que Vio una Buena pista De aterrizaje Por supuesto Que dije No está Agradable Eso de las Uñas De los De las Patas Del pájaro Pero que Creen Que hice yo Inmediatamente Me lo sacudí Lo más pronto Que pude No iba a andar Yo Miren Mi Zanate No Tenía Que Quitarlo Porque me Estaba Lastimando Pues lo mismo Ocurre Con las Tentaciones Puede que Lleguen A nuestra Cabeza La Tentación Pero nuestra Reacción Inmediata Debe ser Que Espantarla Rechazarla Por algo Jesús Nos enseñó A orar De esta Manera En la Oración Famosa Del Padre Nuestro Y no Nos Dejes Caer En la Tentación Sino Líbranos Del mal Pero Jesús Fue Fue Tentado En Todo Y el Padre Que Está En Los Cielos Nos Amó Tanto Que Expuso A su Hijo A Todas Esas Tentaciones Cuando Mi Hijo Jorge Ricardo Estaba Sacando Su Su Tercero Básico Decíamos En aquel Entonces Ahora Creo Que Le Dicen Noveno El Colegio Donde Estábamos Decidió Que Todavía No Iba A Abrir Los Siguientes Grados Para Graduarlo De Bachiller Así Que Empezamos A Buscar Y Resultó Siendo Inscrito En Un Colegio De Alta Alcurnia En Guatemala Y Ahí Logramos Conseguir Una Beca Por Eso Entró A Este Colegio De Alta Alcurnia En El País Y Entonces Unos Amigos Me Dijeron ¿Y Cómo Permitiste Que Tu Hijo Entrara A Ese Colegio Si Hay Todos Los Fines De Semana Los Alumnos Se Van A Sus Chalets Al Puerto Se Van A Emborrachar Y Se Llevan A Sus Compañeras Y Hacen En Ese Tiempo Habían Grabado En Un DVD No Existían Internet Todavía Los Celulares En Guatemala Pero En Un DVD Habían Grabado A Una Pareja De Estudiantes Ahí Teniendo Relaciones Sexuales Y Lo Habían Divulgado Por Todos lados Entonces Les Dije Miren Si A Los 15 Años De Edad Yo No He Logrado Que Mi Hijo A A Rechazar Las Tentaciones Que Se Presentan En La Vida Ya Fracasé Nosotros Tenemos Que Enseñar A Nuestros Hijos Cuando Son Chiquitos Pero Cuando Ya Son Adolescentes Ellos Tienen Que Practicar El Autogobierno Porque Como Papá No Podemos Estar Con Ellos Por Todas Partes Cada Quien Tiene Que Tener Dominio Propio Tiene Que Tener Autogobierno No Y Aprender A Decir No A Lo Que Sabe Que No Es Conveniente Pero El Padre Nos Amó Tanto Que Dejó Que Su Hijo Fue Atentado En Todo Pero Sin Pecado Romanos Romanos 5 18 También Nos Enseña Que Tanto Nos Amó Dios Que Dejó Que Su Hijo Muriera En La Cruz Para Declararnos Justos Por Tanto Así Como Una Sola Transgresión Causó La Condenación De Todos También Un Solo Acto De Justicia Produjo La Justificación Que Da Vida A Todos Una Transgresión La De Quien La De Adán Un Solo Acto De Justicia El De Quien De Jesús Produjo La Justificación Que Da Vida A Todos Porque Así Como Por La Desobediencia De Uno Solo Muchos Fueron Constituidos Pecadores También Por La Obediencia De Uno Solo Muchos Serán Constituidos Justos Adán Fue Tentado En En Jardín Del Edén En Donde Estaba En Una Situación Ideal Perfecta Ahí No Había Enfermedades No Habían Guerras No Habían Maras No Había Inflación Ni Suegra Tenía Adán La Situación Era Perfecta Pero Un Día Cayó En La Tentación Y Una Vez Que Cayó Este Hombre Adán En La Tentación Hizo Que Todos Los Seres Humanos Que Descendemos Desde Adán Para Acá Seamos Pecadores Pero Luego Vino Uno Un Postrera Adán Se Le Llama Jesús Y Él Fue Tentado En Una Situación Totalmente Adversa Él Fue Tentado En El Desierto Cuarenta Días En Ayuno En Circunstancias Adversas Y Sin Embargo Él Venció Cada Una De Las Tentaciones Que Le Provocó El Mismo Diablo Que Es El Acusador De Nuestros Hermanos Así Que Nuestro Señor Venció En El Desierto Las Tentaciones Y Por Eso Es Que Uno Fue Suficiente Para Traernos A Nosotros La Justificación Y En Romanos 8 31 Dice Que Diremos Frente A Esto Si Dios Está De Nuestra Parte Quien Puede Estar En Contra Nuestra Cuantos Saben Que Dios Está De Nuestra Parte Acuérdese De Eso Dios Está De Nuestra Parte A Veces Usted Tiene Enemigos Varios Usted Tiene Grandes Consorcios En Contra Grandes Empresas En Contra Personas Muy Influyentes En Contra Muchos Enemigos En Contra Pero Si Dios Está De Nuestra Parte Llevamos La De Ganar Así Que Dele Gracias A Dios Que Él Está De Parte Suya Si Dios Está De Nuestra Parte ¿Quién Puede Estar En Contra Nuestra? Romanos 8 32 El Que No Es Catimón Y A Su Propio Hijo Sino Sino Que Lo Entregó Por Todos Nosotros Como No Habrá De Darnos Generosamente Subraya Como No Habrá De Darnos Generosamente Junto Con Él Todas Las Cosas El Padre Nuestro Que Está En Los Cielos Nos Dio A Su Hijo Unigénito Para Morir En La Cruz Del Calvario En Lugar Nuestro Y Darnos Salvación Vida Eterna Y Pablo Nos Dice El Que Nos Dio A Su Hijo Como No Nos Dará Generosamente No Solo Es De Dar Sino Dar Como Generosamente Ya Quisiera Usted Que Su Marido Le Diera Para Lo Del Gasto Generosamente Pero Se Lo Calculado Cuanto Queres Cien Toma Toma Cincuenta Y Me Trae Veinte De Vuelto Pero El Señor Como Es Es Generoso O sea Que El Señor Como diríamos En Guatemala No Es Agarrado El Señor No Es Que Tacaño Hay Personas Que Son Más Agarradas Que Un Anciano Bajando Las Gradas Y Por Cierto Les Sugiero Agárrense Siempre Porque He Visto A Varios Caer Si Sufrir Las Consecuencias Es Muy Importante Entonces Entender Como No Nos Dará Generosamente Juntamente Con Él Todas Las Cosas ¿Y qué Quiere Decir Todas Las Cosas Todas Las Cosas Quiere Decir Todas Las Cosas Necesito Zapatos Son Cosas Se Las Dará El Señor Que Dice Usted Si Necesito Para La Renta De La Casa Se Lo Dará El Señor Si Necesito Para La Letra Del Carro Se Lo Dará El Señor Si Sie Siempre Cuando Usted No Sea Un Mal Administrador Y Empieza A Comprar Un Carro Que Para Pagar La Letra Lo Obligue A Ayunar Cuatro Días A La Semana Pero El Señor Es Poderoso Para Darnos Todas Las Cosas ¿Quién Es El Proveedor Nuestro Dios Salmo Salmo 23 Dice El Señor Es Mi Pastor Que Nada Me faltará Y Si Dice Nada Que Quiere decir Ay Pastor Se Me Murió Mi Marido Dele Gracias A Dios Ya Tuvo Marido Si Pero Ahora Quien Me Va Mantener El Mismo Que La Mantuvo Con Todo Y El Marido Quien Es El Proveedor Dios Si Su Esposo Era El Que Trabajaba Pero A El Us La Provisión A Su Casa Pero Ahora Que No Está El Va Usar Otros Medios Pero Él Nos Proveerá Siempre Usted Esposo Se Cree El Proveedor Usted No Es El Proveedor El Proveedor Es Dios El Señor Es Mi Pastor Nada Me Faltará Esa 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 Pura Verdad Claro Yo digo Y yo soy Su oveja Y Él Me Trasquilará Cuántos Somos Ovejas Del Señor Para Que Son Las Ovejas Para Dar Lana Y Para Quien Es La Lana Para El Dueño De Las Ovejas Y Quien Es El Dueño De Las Ovejas El Señor Si Cuando Pasen Por Ahí Por Los Diezmos De Ofrendas No Diga Aquí Te Doy Mi Diezmos No 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 Es Suyo Es Del Señor Usted Está Dándole Al Señor Lo Que Es Del Señor Acaso No Le Dio La 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 Todo Viene Del Señor Y Nosotros Tenemos Que Entender Que Solamente Damos Del Señor Parte De Lo Que Es Del Señor Porque El Señor Es Todo La Biblia Dice Todo Lo Que Está Debajo Del Cielo Es Mío Y Usted Debajo De Que Está Del Cielo Y Su Mujer Debajo De Quien Está Del Cielo Usted Dice Mi Mujer No 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 Es Es Mujer Es Del Señor Y Cuando Quiera Se La Quita Y Le Da Otra Peor O Mejor Pero Todo Es Del Señor Así Que Si Usted Necesita Algo Recuerde Que El Señor Se Lo Proveerá Mi Dios Pues Supirá Todas Las Cosas Que Les Faltan Conforme A Sus Riquezas En Gloria En Cristo Jesús Señor Nuestro Dice Filipenses Tanto Nos Amo Dios Que Al Tercer Día Resucitó A Jesús Y Hoy Intercede Por Nosotros A La Diestra Del Padre Hecho 10 36 Dios Envió Su Mensaje Al Pueblo De Israel Anunciando Las Buenas Nuevas De La Paz Por Medio De Jesucristo Que Es El Señor De Todos Ustedes Conocen Este Mensaje Que Se Difundió Por Toda Judea Comenzando Desde Galilea Después Después Del Bautismo Que Predicó Juan Me Refiero A Jesús De Nazaret Como Lungió Dios Con El Espíritu Santo Y Con Poder Y Como Anduvo Haciendo El Bien Y Sanando A Todos Los Que Estaban Oprimidos Por El Diablo Porque Dios Estaba Con Él Nosotros Somos Testigos De Todo Lo Que Hizo En La Tierra De Los Judíos Y En Jerusalén Lo Mataron Colgándolo De Un Madero Pero Dios Lo Resucitó Al Tercer Día Y Dispuso Que Se Apareciera No A Todo El Pueblo Sino A Nosotros Testigos Previamente Escogidos Por Dios Que Comimos Y Bebimos Con Él Después De Su Resurrección Él Nos Mandó A Predicar Al Pueblo Y A Dar Solemne Testimonio De Que Ha sido Nombrado Por Dios Como Juez De Vivos Y Muertos De Él Dan Testimonio Todos Los Profetas Que Todo El Que Cree En Él Recibe Por Medio De Su Nombre El Perdón De Los Pecados Romanos 8 33 ¿Quién Acusará A Los Que Dios Ha Dios Es El Que Justifica ¿Quién Condenará? Cristo Jesús Es El Que Murió E Incluso Resucitó Y Está A la Derecha De Dios Intercede Por Nosotros ¿Quién Acusará A Los Escogidos Del Señor? Hay Una Tendencia Muy Humana Y Que Se Da También Entre Los Cristianos De Ser Acusadores ¿Cuántos Conocen Alguien Que Ha Acusado Alguien Señalar Dicen Algunos Hay Que Recordar Que Hay Tres Dedos Señalándonos A Nosotros Señalamos Para Allá Pero Hay Tres Dedos Señalándonos A Nosotros El Único Que Es Juez Es Jesús Él Ha Sido Puesto Por Juez Así Que Usted Y Yo Tenemos Que Seguir El Consejo Del Señor De No Juzgarás Dígale A su Vecino No Juzgarás Somos Dados A Juzgar ¿Por qué No Debemos Juzgar? Bueno En primer Lugar Porque No Somos Jueces En segundo Lugar Porque Por lo General Solo Tenemos Conocimiento De una Parte De la Verdad No Conocemos Toda La Verdad Y a veces Con un Poquito Que nos Llega De un Chisme De un Rumor Ya Estamos Emitiendo Juicio Ya Estamos Juzgando Pero Nosotros Como Cristianos No Debemos Caer En Eso Porque Hoy Tenemos Alguien A la Diestra Del Padre Que Está Intercediendo Por Nosotros ¿Quién Intercede Por Nosotros? Jesús Está A la Diestra Del Padre Ahora Imagínense Usted Es llevado Al Juez Y aquí En Guatemala Por lo General Ponen Tres Jueces Está Ahí Usted Frente A Los Tres Jueces En El Juicio Pero Resulta Que Uno De Ellos Es Jesús Y Le Está Diciendo A Los Otros Que Por Favor No Crean Todo Lo Que Dicen Del Paco Este Que Este Paco Yo Lo Conozco Este Yo Lo Escogí Para Que Fueran Mi Siervo Lo Escogí Para Que Fueran Mi Hijo Yo Di La Vida Por Él Por Lo Tanto No Podemos Condenarlo Porque Yo Ya Lo Salvé Cuantos Quieren Tener Un Intercesor De Es A Jesús Él Es El Que Está A La Diestra Del Padre Intercediendo Por Nosotros Tanto Nos Amó Dios Que Jesús No Abandonó A Sus Discípulos Sino Que Nos Dejó Al Espíritu Santo Jesús Dijo Claramente Juan No Los Dejaré Huérfanos Juan 14 26 Dice Pero El Consolador El Espíritu Santo A quien El Padre Enviará En Mi Nombre Les Enseñará Todas Las Cosas Y Les Dará Recordar Todo Lo Que Les He Dicho Juan 20 19 Dice Al Atardecer De Aquel Primer Día De La Semana Estando Reunido Los Disípulos A Puerta Cerrada Por Temor A Los Judíos Entró Jesús Y Poniéndose En Medio De Ellos Los Saludó La Paz Sea Con Ustedes Bueno En Hebreo Jesús Dijo Shalom Pero La Traducción De Shalom Es La Paz Sea Con Ustedes Dicho Esto Les Mostró Las Manos Y Al Costado Al Ver Al Señor Los Disípulos Y Alegrar La Paz Sea Con Ustedes Repitió Jesús Como El Padre Me Envió A Mi Así Yo Acto Seguido Sopló Sobre Ellos Y Les Dijo Reciban El Espíritu Santo Dos Veces Sopló El Señor En La Historia Del Hombre La Primera Cuando Formó Al Hombre Del Polvo Una Vez Que Hizo La Imagen Del Hombre Sopló Y Entonces El Hombre Se Convirtió En Ánima Viviente Luego Conocemos La Historia La Desobediencia El Pecado La Expulsión Del Edén Y El Hombre Queda Separado De Dios Muerto Muerto Significa Separado Cuando usted Muerte Usted Está Separado La Materia De Lo Anímico De Lo Espiritual Pero Jesús Viene A Darnos Vida Vida Nueva Y Vida Eterna Por eso Cuando Volvió Del Cielo Jesús A Sus Disípulos Sopló Y Le Dijo Reciban El Espíritu Santo Y A Ellos Estaban Físicamente Vivos Eran Ánimas Vivientes Pero Ahora Los Transformó En Espíritus Vivificantes Ahora Ya no Había Muerte No Había Separación Entre Los Disípulos Y Dios Dios Es Santo Los Disípulos Pecadores Porque Ahora Jesucristo Había pagado El Precio En La Cruz Y Ahora Les Daba A Ellos El Espíritu Santo Como Vino Jesús A La Tierra Por Obra Y Gracia Del Espíritu Santo Como Fue Concebido Por María Por Obra Del Espíritu Santo Como Sanó A Los Enfermos Y Echó Fuera A Los Demonios Porque Dios Estaba Con Él El Espíritu Santo Estaba Con Él Fue Lleno Del Espíritu Santo Por Eso Viene El Señor Y Le Dice A Los Disípulos Ahora Como El Padre Me Envió Así También Yo Los Envío Reciban El Espíritu Santo Si Usted Es Creyente En Cristo Usted Ha Recibido Del Espíritu Santo Y Usted Tiene El Poder Del Espíritu Santo Usted Tiene La Guianza Del Espíritu Santo La Enseñanza Del Espíritu Santo La Consolación Del Espíritu Santo Él Nos Capacita Por Eso Es Importante No Olvidarnos Que Jesús Ahora Está En Los Cielos Pero En La Tierra ¿Quién Está? El Espíritu Santo Con Nosotros Él Es El Otro Consolador Si Quiere Decir Otro Consolador Es Porque Es Igual A Este Consolador El Espíritu Santo Y Jesús Son Personas El Espíritu Santo No Es Un Viento No Es Una Influencia El Espíritu Santo Es La Tercera Persona De La Trinidad Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Y Tenemos En Nuestro Cuerpo El Espíritu Santo Por Eso La Biblia Del Espíritu Santo Claro Algunos Hemos Construido Un Megatemplo Pero Tenemos El Mismo Espíritu Santo Dentro De Nuestro Cuerpo Así Que Tanto Nos Somos Dios Que Jesús Regresará Por Nosotros Para Llevarnos Con Él Cuantos Se Quieren Ir Con El Señor Cuantos Se Quieren Ir Hoy Es un Buen Día Un Domingo De Resurrección Es un Buen Día Para Recordar Que Vamos A Resucitar Si Todos Nos Queremos Ir Con El Señor Pero Todavía No Verdad Sin embargo Todos Los Días Alguien Se Va Con El Señor Alguien Se Va Pero Jesucristo Prometió Que Vendría Por Nosotros Que Nos Llevaría A Donde Él Está Por El Amor Que Nos Tiene Juan 14 1 Dice No Se Angustien A Ver Díganle al vecino No Se Angustie Si Tiene Cara De Angustia No Se Angustie Confie En Dios Confíen En Dios Y Confíen También En Mí Dijo Jesús En El Hogar De Mi Padre Hay Muchas Viviendas Si No Fuera Así Ya Se Habría Dicho A Ustedes Voy a Prepararles Un Lugar Y Si Me Voy Y Se Lo Preparo Vendré Para Llevármelos Conmigo Vendré Para Llevármelos Conmigo Así Ustedes Estarán Donde Yo Esté Ustedes Ya Conocen El Camino Para Ir A Donde Yo Voy Yo Sé Que Hay Hombres Que Han Hecho Esa Misma Promesa A Su Familia Me Voy A Los Estados Unidos Voy A Ir A Trabajar Voy A Hacer Allá Mi Futuro Una Vez Que Tenga Hecha La Casa Lo Vengo A Traer A Ustedes Si Nos Llevamos Veinte Años Más Tarde Preso Está El Poder No Hay Modo Que Cumpla Su Promesa Pero Yo Le Puedo Asegurar Una Verdad Jesucristo Si Cumple Lo Que Promete Si Tiene El Poder Para Cumplirlo Y Él Si Nos Va A Llevar Allá Donde Está Para Que Estemos Con Él Por La Eternidad Tanto Nos Amó Dios Que Ha Preparado Un Cielo Nuevo Y Una Tierra Nueva En Donde No Habrá Muerte Ni Llanto Ni Lamento Ni Dolor Ah Lo Que Más Nos Causa Dolor Aquí En La Tierra Es La Muerte Y Por Eso Hay Llanto Y Lamento Y Hay Dolor Y La Gente Se Queja De Los Precios Altos Se Queja De La Violencia Se Queja De La Inseguridad La Gente Sufre Pero El Señor Nos Amó Tanto Que Ha Preparado Un Cielo Nuevo Y Una Tierra Nueva Apocalipsis 21 1 Dice Después Vi Un Cielo Nuevo Y Una Tierra Nueva Porque El Primer Cielo Y La Primera Tierra De Existir Lo Mismo Que El Mar Vi Además La Ciudad Santa La Nueva Jerusalén Que Bajaba Del Cielo Procedente De Dios Preparada Como Una Novia Hermosamente Vestida Para Su Prometido O Una Potente Voz Que Provenía Del Trono Y Decía Aquí Entre Los Seres Humanos Está La Morada De Dios Él Acampará En Medio De Ellos Y Ellos Serán Su Pueblo Dios Mismo Estará Con Ellos Y Será Su Dios Él Les Enjugará Toda Lágrima De Los Ojos Ya No Habrá Muerte Ni Llanto Ni Lamento Ni Dolor Porque Las Primeras Cosas Han Dejado De Existir Apocalipsis 21 22 No Vi Ningún Templo En La Ciudad Porque El Señor Dios Todopoderoso Y El Cordero Son Su Templo La Ciudad No Necesita Ni Sol Ni Luna Que La Alumbren Porque La Gloria De Dios La Ilumina Y El Cordero Es Lumbrera Las Naciones Caminarán A La Luz De La Ciudad Y Los Reyes De La Tierra